Buenas tardes, en SIFER S.A. contamos con dos tipos de válvulas, válvulas de tipo wafer y válvulas de tipo lug y aunque ambas sirven para acomodarse entre bridas, las válvulas de tipo lug se adaptan mejor a bridas según la clase donde se vaya a instalar para este caso se adaptaría a una brida de clase 150 y cuenta con los orificios del mismo barrenado de las bridas para el caso de las de tipo wafer no, la ventaja que tiene la lug sobre la wafer también es que se pueden instalar en finales de línea pero las de tipo wafer no, gracias